¿Qué tal? ¿Qué raro está bien? Bueno, ahorita vamos a estirar un poquito, vamos a estirar los hombros Les voy a dar una guía de cómo pueden estirar sin equipo Ya que no necesariamente se necesita de peso o de algún otro implemento para estirar los hombros Aquí lo que vamos a hacer es reposarnos en el suelo Es importante que primero sepan cómo contraer bien el adón para que la espalda baja, no sé a qué Aquí lo que vamos a hacer es tratar de mantener el brazo estirado y tocar el suelo Aquí por ejemplo, de hecho voy llegando aquí al trabajo Estoy todavía un poco rígido, me cuesta llegar al suelo Si forzo un poco más, sí puedo tocar, pero todavía me siento tenso Aquí sin hacer esfuerzo yo llegaría hasta aquí Pero ahorita van a ir viendo cómo voy relajando De hecho si pongo la mano de esta manera, pues obviamente me cuesta un poco más llegar al suelo Porque si hago esto, pues toco con el pulgar Pero al momento de rotarla, pues la mano se despega más del suelo Pero bueno, ahorita al final vamos a ver qué tal se relajó José Mar Más que nada lo que son mis dorsales Vamos a empezar, les digo, aquí es importante cuidar que la espalda baja se mantenga bien pegada al suelo Porque muchas veces las personas cometen el error de arquearse Vean, si me arqueo, ya toqué el suelo Pero no es porque yo esté estirando esta zona Si no, lo que pasa es que como estoy arqueado, pues mi cuerpo hace esto Y por eso es que toco Pero si yo contraigo el abdomen Vean cómo mi brazo subió Aquí si yo forzo, pues realmente nada más estoy enfocándome en estirar toda esta zona Bueno, vamos a hacer tres minutos Por lado Voy a empezar con el lado derecho Aquí voy a tratar de relajar Hay que mantener el brazo estirado Hay que tratar de sentir que nosotros queremos que el brazo caiga Vamos a hacer un poquito de presión Y solito se va a ir relajando Vamos a cambiar Aquí los tres minutos los vamos a hacer continuos Porque vamos a estar alternando Mientras estiramos un lado Pues el otro va descansando y recuperándose Les digo, hay que tratar de cuidar De que el brazo se convierta en estirado No flexionarlo Tratar de estirarlo lo más que podamos Aquí ya flexiono las piernas Es un poco más fácil Y luego de esta manera llega a ser un poco más difícil Más que nada por la contracción del abdomen Para cuidar que la espalda baja se mantenga pegada al suelo De hecho aquí la tensión la deben de sentir más en todo lo que es la escápula Utilizo la gravedad para ir estirando E ir bajando el brazo Que la misma gravedad me jale Obviamente yo la ayudo Ejerciendo un poco de presión hacia el suelo O en dirección al suelo Para que el brazo vaya bajando Respiro Trato de pensar en que zona quiero relajar Que en este caso es todo Esta área Vamos a cambiar De hecho aquí ya toqué Ya toqué el suelo Voy a tratar de mantener También hay que cuidar Que el brazo se mantenga cerca de nuestra cabeza No hay que separarlo tanto Vamos a cambiar Vean, ahorita ya pude bajar más De hecho todavía me falta Pero ahorita ya pude recargar Mi mano en el suelo Ok, listo Pues ya he terminado Como lo he mencionado en otros videos Si realmente quieren mejorar Este Su flexibilidad Si hay que dedicarle tiempo Y bastante tiempo A una sola posición Ahorita hice 3 minutos Nada más Para estirar un poco Lo que es este El área de mis escápulas Los hombros Pero obviamente Yo debería seguir Este Haciendo un poco más Les digo Esto es como algo Algo tranquilo Yo les recomiendo Que al menos Hagan como 10 minutos Por posición Y no siempre Practicando El mismo movimiento A menos que vayan Incrementando La dificultad Pero bueno Este Les digo Esto nada más Es como Como una guía De hecho ahorita Bueno Al final lo hice También lo podría hacer Con los brazos Con los dos brazos Al mismo tiempo Ahorita si se vigan Ya puedo tocar Pero todavía me falta Que el brazo Se pegue más Al suelo No solamente La mano Pero bueno A comparación Del principio Pues ya puedo tocar En un principio Estaba aquí Pero les digo Ahorita ya fui relajando Y ya me Es un poquito más fácil Bajar mis brazos Hacia el sur ¿Vale? Bueno Voy a dejar el video aquí Para no ser más largo Recuerden que la técnica Es primero Y siempre traten De hacer las cosas Lo mejor posible ¿Ok? Me despido Y nos vemos En otros videos Bye bye Cerreros ¡Gracias! ¡Gracias!